Dios les diga bendiciones amados hermanos, bendiciones a todos los amigos que nos están en esta mañana, en esta tarde, perdón, en la gloria de Cristo Jesús, así que saludos hermanos Luis Cortés Salazar, salmista conocido como salmista de fuego acá en Nicaragua, me encuentro en el Estudio Veraca con nuestro hermano Melvin, verdad gloria señor, el director de Estudio Veraca, quiero verdad saludar en nombre del señor y invitarles para que nos sigan en canal de YouTube como Estudio Veraca y en mi canal como José Luis Cortés Salazar, para que vea todos los contenidos que hay, que sé que serán de muchas bendiciones para sus vidas, al mismo tiempo saludando e invitando a todos los amistas de acá de Nicaragua para que se acerquen a Estudio Veraca con nuestro hermano Melvin y puedan tener la oportunidad también de poder hacer grabación en este estudio, Dios ha bendecido y mucha música de la que se ha grabado en este lugar, está sonando a nivel internacional y muy reconocida a nivel internacional, así que también amados hermanos salmista, damos la oportunidad de venir a Estudio Veraca, es un lugar verdad, de mucha armonía, mucha hermandad y sobre todas las cosas que le damos la gloria y la honra al señor y yo sé que si tú grabas acá, será de mucha bendición tu alabanza, dejo a nuestro hermano Melvin. Y aquí estamos para servirle a todos los salmistas que están y que han querido grabar, pues invitamos siempre a la orden Estudio Veraca, hacemos de todo y gracias a Dios pues la música que hemos grabado, como dice el hermano Cortés, pues ha sido bastante sonado a través de la radio y a través de las redes sociales, entonces le esperamos a todos aquellos que quieran grabar, pues tengo una página en Facebook, en lo cual ahí se puede contactar también, se llama Producciones Veraca, Producciones Veraca, está en la página de Facebook y también se puede contactar, me envío un mensaje y ahí nos ponemos en contacto. Y sobre todas las cosas que no te han envío, o sea, todo el estilo de música se grababa acá, porque ranchero, corrido, lo que este, será merengue, cumbia, se grababa, tipo adoración, alabanza, todo tipo de música, así que yo creo que perfectamente puede llenar los requisitos en su, en su, en el deseo suyo, para poder así trabajar con el tienda de música. Así que yo le recomiendo, soy el amistad de Salazar, le recomiendo que Vicente Veraca, estudie Veraca y va a ver que, estoy seguro que puede motivarle a grabar una producción en este lugar, yo sé que será de mucha bendición. También así, así que le esperamos, tratamos de hacerlo mejor y esperamos se ponga en contacto con nosotros. Bien, yo me despido, decirle, su hermano, soy Cortés Salazar, salvista, evangelistas, de acá de Nicaragua, así que estamos para servirle, mi número de teléfono es, 00505-8466-2137, José Luis Cortés Salazar, bendiciones, visite, estudio, verá acá, con nuestro hermano, Melvin Melvieta, bendiciones, bendiciones.